¡Hola, hola, bebésaurios! Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si esta es tu primera vez por acá, hola, mucho gusto. Yo me llamo Sarah K. Hace mucho no hablamos de una asesina en serie y pues pensé, pues, ¿por qué no hacer este video acerca de la primera asesina en serie de los Estados Unidos? El día de hoy vamos a estar hablando de nada más y nada menos que de Jane Topan, también apodada como el ángel de la muerte, ya que se acurrucaba con sus víctimas en la cama después de matarlas. Pero, antes de comenzar a contarles todos los detalles de la interesante historia de esta mujer, no olviden seguirme en mis redes sociales y si disfrutan de este tipo de contenido de asesinos en serie, de misterio y toda la vaina, les sugiero que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación. De igual forma, les recuerdo que subo videos todos los martes. Así que sin alargar más esta introducción, ahora sí, comencemos con la historia del día de hoy. La historia del día de hoy toma lugar en Massachusetts, Estados Unidos. Jane Topan fue una asesina en serie estadounidense que utilizó su profesión de enfermería como una fachada para encubrir su verdadera pasión, envenenar a sus pacientes. Los psiquiatras dicen que Jane fue una de las asesinas en serie más inusuales de la historia. Con muchos asesinos en serie, Jane tuvo una infancia difícil, pero a diferencia de la mayoría de asesinas en serie, obtenía una carga erótica después de matar a sus víctimas. ¿Y por qué es esto inusual? Porque las asesinas en serie usualmente no matan porque despierten ellas una emoción sexual. Usualmente los hombres son los que hacen esto, así que es por esto que encontraron a Jane como una asesina inusual. Bueno, Jane Topan nació el 31 de marzo de 1854. Su nombre era Honora Kelly. Ella era hija de inmigrantes irlandeses. Su madre murió de tuberculosis cuando Jane era muy joven y su padre, Peter, era conocido como un alcohólico y abusivo con su familia, ya que él andaba mal de la cabeza, tenía como un tornillo suelto. Un día cualquiera le dio por coger y coserse los párpados mientras trabajaba como sastre. Este hombre hizo todo lo posible por poder educar a sus tres hijas, pero las enfermedades mentales que este hombre tenía simplemente hizo que crear a estas tres niñas fuera muy complicado. Así que él decide llevarlas a un orfanato para niñas indigentes. En noviembre de 1862, menos de dos años después de que su padre las dejara en el orfanato, Honora, fue contratada como sirvienta por la señora Anne C. Topan. Esta señora estaba buscando una sirvienta para su casa y en vez de contratar a una sirvienta normal, esta señora Anne decide ir a un orfanato a conseguir una sirvienta. Jane obviamente nunca fue adoptada oficialmente por esta familia, ya que solamente la necesitaban como una sirvienta. Tomó el apellido de esta familia a pesar de que nunca fue adoptada oficialmente y luego cambió su nombre a Jane. La familia Topan ya tenían una hija llamada Elizabeth. Elizabeth y Jane se la llevaban súper bien. La familia Topan hizo pasar a Jane por una niña italiana cuyos padres habían muerto en el mar y por eso ella estaba huérfana. En esta época había mucho racismo en contra de los irlandeses. Muchas veces no podían arrendar apartamentos, casas. Encontrar trabajo también era muy difícil porque cuando ponían letreros de que estaban contratando ponían se necesita ayuda y más abajito ponían no irlandeses. A pesar de que la familia era buena con Jane, ellos siempre se cercioraban en recordarle a Jane de que ella era una irlandesa y de que no tenía dónde más ir. La familia constantemente le decía que ella tenía que estar agradecida con ellos por haberla salvado, por acogerla, por darle una buena vida. Pero se dice que desde muy temprana edad Jane mostró características de una sociópata diciendo mentiras escandalosas. Como por ejemplo, de que su padre había navegado alrededor del mundo, de que su hermana se había casado con un noble inglés. Ella era una mitómana. En mi opinión creo que ella construía todas estas historias en su mente porque si nos ponemos a mirar, la realidad de Jane era triste. O sea, imagínense tener que explicarle a la gente de que el papá se había cosido los ojos. A los 33 años, Jane decide comenzar su formación como enfermera en el hospital de Cambridge en 1887. Ella allí se ganó el apodo de Jolie Jane por su personalidad amistosa y extrovertida. La administración del hospital comenzó a preocuparse por la obsesión que Jane tenía con las autopsias. Pero es aquí cuando los verdaderos colores de la amable y amistosa Jane salen a la luz. Durante su residencia, Jane utilizó a sus pacientes como conejillos de indias en experimentos con morfina y atropina. A ella le gustaba alterar la dosis de estos pacientes para ver cómo reaccionaba el sistema nervioso de ellos. Los pacientes favoritos de Jane eran los ancianos enfermos. A ella le gustaba ver cuando los pacientes estaban conscientes pero no podían mover su cuerpo. Le gustaba cuando ellos estaban como en un estado zombie. Ella hacía cuadros falsos, creo que así se le llama, para poder controlar cuando ellos estaban conscientes o inconscientes. A ella le gustaba treparse en la cama de estas personas y abusaba sexualmente de ellos cuando estaban en este estado. Ella les daba esta mezcla de morfina y atropina. Es decir, la mayoría de veces esta letal mezcla mataba a sus pacientes. Cuando esto pasaba, a ella le gustaba abrazarlos mientras veía cómo iban perdiendo la vida. Es por eso que se le considera como un ángel de la muerte a este tipo de asesinos ya que asumen el papel de cuidador y atacan a los vulnerables y dependientes. Ustedes estarán preguntando, ok, pero ¿cómo se salía ella con la suya? Pues bueno, como ella trabajaba en un hospital de viejitos, no era una sorpresa de que a veces los pacientes simplemente no despertaran, de que murieran repentinamente. Y tampoco dudaban de Jane, pues porque todo el mundo pensaba que ella era esta persona amable, amistosa y de todo. Después de esto, Jane es recomendada en otros dos hospitales y la echan de esos dos hospitales porque en uno ella estaba dando la dosis incorrecta de medicamentos a los pacientes y la cacharon en esto, entonces la despidieron. Y en el otro porque la encontraron como robando y todo esto. Jane decide volverse en una enfermera privada. Tiene el conocimiento, la experiencia, ¿por qué no? Entonces ella decide comenzar a cuidar a adultos mayores en su casa. Le empezó a ir muy bien, ganaba 25 dólares a la semana. Cuando las mujeres en ese entonces ganaban 5 dólares en promedio a la semana. Entonces ella estaba yendo bien, estaba haciendo plata la Jane. El problema es que ella ya no tenía a alguien que la vigilara y podía hacer o experimentar con sus pacientes como se le diera la gana. En 1895, Jane llega a la casa de un anciano y su esposa a ayudarlos, pero los mató a uno por uno. Primero mató al esposo Israel y después mató a la esposa que se llamaba Lovely. Más tarde explicó que la razón por la que los había matado es porque se habían vuelto débiles, quisquillosos, viejos y malhumorados. ¿Se acuerdan de Elizabeth, la hermana de Jane? Bueno, resulta que ellas dos mantenían en contacto, a menudo se visitaban y de todo. En agosto de 1895, Jane invitó a Elizabeth a un lugar llamado Cape Cod para pasar unas vacaciones allí. Elizabeth no pensó dos veces y aceptó la invitación y se fue con su hermana a este lugar. Jane llevó a Elizabeth a la playa para hacer un picnic. Jane lleva agua y resulta que esta agua estaba mezclada con estricnina. Sí, Jane decide envenenar a su propia hermana. Y no, no hizo la muerte de su hermana fácil y rápida, no. La muerte de Elizabeth fue larga y dolorosa. Ella la envenenó por días hasta que finalmente Elizabeth muere. Jane declaró que ella odiaba a Elizabeth y es por eso que había decidido matarla. Y que cuando Elizabeth murió, Jane se trepó a la cama y la abrazó en sus declaraciones. En 1901, el propietario de esta cabaña a la que Jane tanto le gustaba ir de vacaciones decidió que era tiempo de cobrarle a Jane los 500 dólares que Jane le debía. Los dueños de esta cabaña eran una pareja de ancianos. La esposa, que se llamaba Mattis, decide ir a Cambridge, que era donde Jane vivía, a cobrarle ese dinero. Ella llega a la casa de Jane. Jane la invita, le dice sí. Sí, pasa, siéntate. ¿Qué quieres de beber? Entonces, Jane le ofrece agua. La señora dice que sí. Y esta agua estaba mezclada con unos analgésicos. De repente, Mattis pierde la conciencia. Así que Jane la coge, arrastra su cuerpo a la habitación de huéspedes y más tarde esa noche le inyectó morfina. Durante siete días, Jane estuvo envenenando a esta mujer ante las narices de todo el mundo y nadie dudaba de Jane porque ella decía que la señora Mattis había contraído una enfermedad y Jane solamente estaba intentando ayudar. A los siete días, la señora Mattis muere y Jane se muda a la casa del esposo de Mattis que se llamaba Alden Davis. Ella se muda allí para ayudar a cuidar a este señor después del fallecimiento de su esposa. La hija menor de Alden Davis se estaba quedando en la casa para cuidar de su padre, para asesorarse de que él estuviese bien después de la muerte de su esposa como un apoyo emocional y moral. Pero esto obviamente no le gustaba a Jane porque había alguien que la estaba vigilando. Así que Jane decide matar a la hija menor de Alden Davis y ella hace pasar la muerte de esta chica como un suicidio. Así que nadie dudó de Jane. Jane devuelve la mirada a Alden Davis y decide matarlo dos semanas después de la muerte de la hija menor. Ella aún debía estos 500 dólares y la hija mayor de esta familia aún seguía con vida. Así que Jane decide matar la hija mayor de Alden Davis y Matti. Después de haber literalmente exterminado a esta familia, Jane decide devolverse a su ciudad natal. Ella tenía la esperanza de que el viudo de Elizabeth se enamorara de Jane. Pero él no estaba interesado en Jane en lo absoluto. No se sentía atraído hacia ella. Ella simplemente no le interesaba. Él le hace saber esto y pues Jane decide conquistarlo de la única forma que ella sabe. Decide envenenarlo. Pero le da una dosis suficiente para enfermarlo, pero no para matarlo. Ella quería estar en todo el proceso de recuperación de este hombre Oramel. Cosa que cuando se recuperara, él la viera a ella como, wow, me salvaste, te debo mi vida. Pero ese no fue el caso. Él no se enamoró de ella, la echó de la casa. Mientras todo esto pasaba con Oramel, recuerda en la familia Davis, pues a una persona en específico no le pareció pura casualidad de que todos los miembros de la familia murieran de repente. El suegro de la hija mayor, él le pareció que algo andaba mal, de que había gato encerrado. Así que él decide contratar al toxicólogo más famoso de Massachusetts en aquel entonces. El toxicólogo consiguió que el juez ordenara la exhumación de los cuerpos de la familia y se encontró que la familia murió de intoxicación por morfina y atropina. La única persona que tenía acceso a este tipo de medicina era Jane. Y también desde que la familia la conoció a ella y ella empezó a cuidar a esta familia, todos empezaron a morir uno por uno. Estaron todos estos cabos sueltos y consiguen una orden de arresto y ella declara haber matado alrededor de 31 personas. Jane también describió el placer que le producía matar a sus pacientes. El 29 de octubre de 1901, Jane fue encerrada en un manicomio durante tres décadas y media. El estado mental de Jane fue deteriorando poco a poco. Por un tiempo, ella se negó a comer la comida de ese hospital. Iónicamente, ella pensaba que la comida tenía veneno. Por el paso de los años, Jane se convirtió en una anciana tranquila que no causaba problemas y murió el 29 de octubre de 1938 en este hospital mental. Y la verdad es que la historia de Jane se me hace una de esas películas de terror hechas realidad. Pero bueno, ustedes déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de este caso. Espero que tengan un lindo día. Yo me despido por el día de hoy, pero nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!